¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal, soy Fede Solar, invitados todos como siempre a suscribirse para estar al pendiente del mejor contenido que tenemos para todos ustedes vinculado al mundo del rock y del metal, saben que cualquier like, compartida, comentario, todo ayuda para que el canal siga creciendo mucho, así que se agradece siempre todo su apoyo. Voy a hablar hoy acerca de una banda que estuve escuchando, yo no la conocía y como me enteré de ello fue viendo la portada del disco en páginas web, vi que algunos colegas también hicieron reseña del disco y sin ver aún las reseñas porque yo no estaba seguro de si lo iba a comentar o no al disco, dije bueno, vamos a pegarle una escuchada y evidentemente habiendo tantos lanzamientos por comentar, por reseñar y eso uno va haciendo lo que puede, pero bueno, me llamó la intención, la intención cualquiera, me llamó la atención poder comentar esta banda y se trata de un grupo, una one man band, mejor dicho, de Estados Unidos, concretamente de Los Ángeles, que se llama Lamp of Murmur o Murmur, qué nombre más gracioso, Lamp of Murmur, es gracioso pronunciarlo al menos para un argentino, para un latino, no sé, pero bueno, la cuestión es que esta banda lanza su tercera placa discográfica llamada Saturnian Bloodstorm, que fue lanzada el pasado 26 de marzo a través de Argento Records, y no, no es un sello argentino, este sello Argento Records es holandés, o de Los Países Bajos, mejor dicho, así que bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta banda, y fue curioso porque yo no tenía ni la más pálida idea de quiénes eran estos, bueno, de quién era M, que así se hace llamar el multiinstrumentista de Lamp of Murmur, ese nombre es muy gracioso pronunciarlo erróneamente, y yo estuve escuchando un poquito de los trabajos anteriores que tengo por acá, los nombres, los estuve picando un poquito, que la verdad que eran, no de un palo completamente distinto, porque este es un black metal que rinde bastante culto a lo nórdico, pero Hair of Ecliptical Romanticism y Submission and Slavery, ambos de 2020 y 2021 respectivamente, eran un black metal mucho más crudo, con una producción mucho más lo-fi, por ahí más afianzada a, no sé, los primeros trabajos de Dark Throne, cositas de Bathory incluso, y que también tenían tonos de guitarra muy distintos a lo que escuchamos en este nuevo disco, bueno, todo en general de la producción, entonces fue curioso para mí ir para atrás, porque yo descubrí la banda con este disco reciente, que es Saturnian Bloodstorm, y entonces yéndome para atrás dije, puta, se ve que hubo un click, o este muchacho M dijo, bueno, vamos a cambiar un poquito el rumbo, y yo ciertamente lo noto así, no solamente en el estilo musical, del cual, perdón, tengo una basurita en el ojo, del cual vamos a pasar a hablar ahora, sino también desde la portada, y habrán visto en el título que le puse, o en la miniatura, qué clase de inmortal es esto, porque, vamos a pasar a ver, ustedes recuerdan un disco tan trascendental para Inmortal, como lo fue, este, At the Heart of Winter, que venían de trabajar portadas, este, blanco y negro, con ellos ahí, el Diabolical Full Moon Mysticism, el Pure Holocaust, ¿no?, que eran simplemente fotos, Pure Holocaust sobre todo, en blanco y negro ahí, de los chabones, bien ocultista, bien lo-fi, y toda la perorata, y con At the Heart of Winter, los chabones se presentan en una portada hermosa, con un cambio musical radical, podríamos llegar a decir, centrándose un poco más en la técnica, en la melodía también, bueno, en fin, no estamos acá para hablar de Inmortal, de hecho, tengo una reseña acá de At the Heart of Winter, si las quieren ver en algún momento, y Lampos Murmur, yo encuentro un, este, yo encuentro algo similar en este trabajo, primero que nada, en el pedazo de portadón que se mandaron, que antes eran portadas a lo Transylvanian Hunger, y ese tipo de portadas black metaleras, de poner una figura ahí, en blanco y negro, contrastando las famosas portadas de Dan Seagrave, de metaleras que se estaban, bueno, me estoy enredando con un montón de boludeces, no sé por qué estoy diciendo todo esto, ya saben la historia de las portadas de black metal, y por algo están viendo este video, pero bueno, lo curioso es que Lampos Murmur, primero decide cambiar un poco la estética, la verdad que la banda se presenta bastante minimalista, no he encontrado muchas fotos en redes sociales, la única foto promocional que hay del nuevo disco, creo que es la portada del álbum, entonces no hay mucha manija por ese lado, pero lo que interesa y lo que llama un poco la atención es el enfoque, el cambio de enfoque tanto de producción como de composición, realmente, bueno, acá tenemos seis canciones y son 39 minutos con 59 segundos, hay un tema que es instrumental, interludio ahí, que dura creo que casi un minuto, pero la banda realmente se pone a practicar un estilo de black metal, si bien la banda es yankee, un estilo de black metal que es prácticamente para mí una oda al sonido de bandas como Inmortal, o como Satiricon, Post, Nemesis Divina, que empezaban a agregar mucha influencia más técnica, un tono de guitarra que se escucha bien filoso, o sea, obviamente siempre en el metal lo que priman son los graves, pero con una buena dosis de frecuencias medias y agudas, ahí como para escuchar y que ese tono se sienta como una navaja cortante, y leí también, leí una entrevista al Vago Este AM diciendo que las baterías de este disco están programadas, la verdad, excelente laburo, porque no me di cuenta, o sea, yo no me doy cuenta de esas cosas, y qué mejor, o sea, si tenés herramientas a tu disposición de usarlas y usarlas bien, así que bueno, y verdaderamente el estilo de rifeo, el estilo de la idea de repetición de riffs, de que las baterías con los riffs, con las voces, vayan un poco trabadas, como es el caso de Seal of Dominator, que es el tercer tema de este disco, que tiene algunas partes que son súper machaconas, te bajan a un half tempo, un tempo así mid-pace, donde se empiezan a dar unas síncopas interesantes entre baterías y guitarras, los riffs son muy helados, o sea, tenemos el típico rifeo eurónimo usero, con la tónica, con la quinta disminuida y con la tercera menor, pero también mucho trabajo de machaque, o sea, por eso digo que se asemeja mucho a lo que estaba trabajando Inmortal ahí, porque llevaba o traía por ahí un poquito más de influencia, trash o incluso death metal hasta la música, y que acá está, obviamente con unas raíces muy fuertes de black metal, y con leves elementos melódicos, no me voy a ir al extremo diciendo que suena Dissection a bandas así, porque no, no lo suena, no es ni de cerca la cuarta parte de melódico que bandas como esas, pero sí jugueteando justamente con algunos elementos melódicos que podría llegar a tratar Inmortal, además de la presencia de teclado en muchas canciones, que hasta incluso en alguna de esas canciones sirven para despedir, o para incluso introducir alguna parte especial en alguna canción. Conqueror Beyond the Frencied Fog es una buena canción, como digo, son temas largos, hay bastante repetición de ideas, o hymns of death, rays of might, por ejemplo, buenos nombres de las canciones, la verdad están buenos, me atrapan, me llama la atención. Ahí también escuchamos uno de los pocos blast beats en esa canción que hay, que también se da con un riff con tremolo que está armonizado, hay buenas ideas también, hay buenas ideas, y luego de ese riff con tremolo con blast beat, también viene un riff medio rebotín, que se repite bastante e incluso los patrones rítmicos van cambiando, amalgamándose a cómo se desarrolla ese riff, que es muy sencillo, es un riff, algo así hace, ¿no? Súper Inmortal también, no me jodan. Y el disco despide con Saturnian Bloodstorm, que es una canción de nueve minutos ocho segundos, que la verdad que está bastante bien, o sea, lo que venimos escuchando en el disco es lo que escuchamos en esta canción. Creo que la que más me gustó fue Seal of the Dominator, que pensaba que hasta el minuto tres iba a ser una canción instrumental, porque venía presentando muchos pasajes instrumentales justamente que me estaban interesando, pero luego entró la voz, que la voz está bien, es una voz muy clásica del black metal, no se la juega mucho, no está con una suma preponderancia en la mezcla, y lo que yo sí siento, por más de que dije que las baterías estaban programadas y que estaban bien, es que hay algunas leves inconsistencias, por ejemplo, en cuanto al ataque de doble bombo, ¿no? En Hymns of Death, Rays of Might, que hay algunas partes donde domina el doble bombo, rápido, ahí se escucha, es raro, porque debería ser al revés, porque ahí es como que se empasta todo el sonido normalmente, ¿no? Pero se escucha el bombo con un poco más de ataque, como dije, justamente las frecuencias medias y agudas por ahí, y en Seal of the Dominator lo siento muy grave y un toque perdido, en la primera parte que hay como un wash ahí, o un platichazo medio raro que no llego a distinguir qué es, pero la verdad que se logra un buen sonido, la diferencia con los anteriores es abismal, o sea, es una producción más moderna, el sonido de caja redoblante tarola, como le quieran decir, es un poco más denso, con un poco más de cuerpo, y está muy bien. Ahora, lo que yo siento con esta banda, con Lampos Murmur, por más de que es muy disfrutable, ya que estamos con las comparaciones con Immortal, Immortal en The Heart of Winter con solo siete canciones, que eran largas, eran largas las canciones, eran temas extensos, en una misma canción tenía muchísimas dinámicas, muchísimas dinámicas, Solar Fall, por ejemplo, que es por ahí la más conocida, ese riff lo escuchabas un par de veces, pero cambiaba rápido, y venía otra parte, y venía otra parte, y ese era realmente un ejemplo de black metal técnico, técnico, tal vez, leas entre líneas, y sobre todo a comparación de lo que venían haciendo antes, rápido, mala onda, helado, frío, y muy cambiante. Con Saturnian Bloodstrom, de Lampos Murmur, lo que a mí me pasa es que muchas veces los temas, siete minutos, seis minutos, ocho minutos, están bien, están buenos, pero hay en algunas ocasiones mucha circulación, mucho biribiri, alrededor de un riff, por ejemplo, como dije, el de Hymns of Death, Rays of Might, al final ese riff, creo que es algo así, van cambiando un poquito los patrones rítmicos, como dije, pero es muy, es como mucho, dame una parte, una parte F, una parte G, no sé, X parte de la canción que vaya a venir, como que moldeame un poquito, cambiame un poquito la idea, y eso es lo que siento en algunos pasajes de, de Saturnian Bloodstorm, de Lampos Murmur, o mismo incluso en la primera canción, que también tenemos como mucha repetición de riff, para que se afiance una idea, o si no también mucha introducción de un riff, para que luego se repite esa misma idea, con las vocales encimadas, no más, entonces, yo siento que, al ser canciones tan largas, que es ambicioso trabajar un disco con, en realidad son cinco canciones y 40 minutos, porque una dura un minuto prácticamente que no cuenta, con temas que sean así de extensos, entonces, si vos me das tanta extensión, necesito, por más de que esto sea black metal, que sea un género que, que le chupo un huevo todo, y que tenga que ser agresivo, necesito un poquito más de dinámica, un poquito más de cambio, y si bien las hay, las dinámicas, me gustaría que fuesen un poco más, para justificar la duración de nueve minutos, por ejemplo, del último tema, Xatunion Bloodstorm, que para mí, durando seis, cumpliría exactamente el cometido, que quiere cumplir, con más creces, pero de todos modos, es un disco muy disfrutable, tiene muy buenos riffs, está muy bien producido, tiene buenos, no es un black metal, no es atmosférico, ni mucho menos, pero tiene buenos ambientes, ahí generados con teclado, la voz es mala onda, tapiola, es un buen disco, se lleva un 7.50, 7.50 o 8, le pondría yo, y la verdad que si les gusta el black, clásico, con melodía, con como dije, mucha influencia, Blasher, que era, a lo inmortal, lo van a disfrutar bastante, así que después me comentan, qué les pareció, Xatunion Bloodstorm, de Lamp of Murmur, buena banda, me alegro de haberla descubierto, y por mi parte, nos vemos la próxima, con más contenido acá en el canal, que es el cuartel del metal, un abrazo para todos, hasta luego.